El porcentaje de aceptación de las recomendaciones Es el porcentaje de aceptación de las recomendaciones. En lo que fue el año 2012, tenemos más del 92% de las recomendaciones aceptadas por las autoridades. Lo cual nos habla de una sensibilización, de un interés en la cultura del respeto a los derechos humanos. Tenemos otro dato que es el número de quejas recibidas en el organismo. En el 2012 recibió 1.139 quejas. Esto nos señala que los ciudadanos siguen acudiendo a nuestras asociaciones a presentar quejas por molestias o el sentir de ellos de que se vulneraron sus derechos humanos. Otro punto importante parece que es la parte de educación en el tema de derechos humanos donde en 2012 llegamos como nunca antes con una cifra histórica de más de 35.000 personas informadas en todo el estado en temas de derechos humanos. Cuando la meta el año pasado había sido 25.000. Me parece que cada vez hay más interés. Tenemos cada vez más solicitudes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas. En 15 días terminamos un seminario con el Colegio de Abogados de la ciudad de León, Guanajuato. ¡Gracias!